Fue mi sueño infantil y recuerdo de él el semblante borrazo y el mirar mariñoso alejándote de él En Francia se educó y tuvo aquí en París mujer que le adoró y lo dejó por mí por mí desde todas las glorias de la corte imperial y en la música puso su entusiasmo cardinal Y queriendo el crendo que tenía un recuerdo de amor para mí me brindó la sencilla canción diciéndome así Princesita de sueños de oro te doy un tesoro con esta canción Quiero a Dios que el amor se convida resueña algún día en tu corazón Princesita de sueños de oro te doy un tesoro con esta canción Aquel afán que me aturdía tuvo un final desgarrador porque la muerte que nos perseguía vino a romper los planes de mi amor Destrazó mi país la tragedia cruel entre fuego y metralla el adoro batado Cañó el duque Daniel luchando sin cesar el príncipe murió y se deshizo así el sueño de mi amor mi amor mi amor se acabaron gloria de la corte imperia y la fuga cobarde se apagó mi vida y ahora vuelve su dulce canción despertando recuerdos en ti y su voz me parece escuchar diciéndome así princesita de sueños de oro te doy un tesoro con esta canción quiero quiero Dios que la música se camina resueño algún día en tu corazón que la música de sueños de oro te doy un tesoro con esta canción te doy un tesoro te doy un tesoro